El gobernador Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir el campo de golf de Bahías de Huatulco en un parque público. Nunca ha sido propiedad privada ni tiene un dueño particular. Estaba concesionado, pero el estado lo recuperó. Es propiedad de la nación, afirmó el mandatario estatal. Garantizó a los trabajadores de este campo, que han estado en algunas manifestaciones, que habrá un plan de reactivación económica. No serán abandonados, asegura el gobernador Salomón Jara. Los normalistas de nueva cuenta allá en la capital haciendo de las suyas. Y es que, bueno, tomaron tres unidades de empresas como Coca-Cola y una de Ricolino. Les robaron los productos. Esto se registró allá en Santa Cruz. Jojojotlán, donde encapuchados con amenazas, bueno, pues retiraron las unidades. No hay detenidos, por supuesto. No hay ninguna forma de garantizar el estado de derecho para estas empresas, mucho menos para los ciudadanos afectados por los normalistas. El gobernador de Oaxaca confirmó la presencia, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 21 de marzo en San Pablo, Guelatao. Es un evento privado con todos los gobernadores del país y es privado, desde luego, por la veda electoral. Esto es muy importante de citar el motivo. Aunque el mandatario federal dijo que estaría presente en la inauguración de la carretera del Istmo y en otras inauguraciones, el gobernador informó que la visita será este próximo 21 de marzo y podría ser quizá la última que haga Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Por supuesto que es un día importante para Oaxaca y los oaxaqueños.